¿Qué pasó con lo de San Miguel del Monte? De todo, de todo. A mí me sorprendió, viste que nosotros, Eduardo, cuando analizamos estos casos, también hacemos una especie de análisis mediático colateral de las noticias. A mí me sorprendió ayer el leer en Clarín, una nota que uno leería quizás en otro medio, explicar que los policías, se sospecha que los policías del caso Monte, recordemos la masacre de cuatro pibes que iban en el auto por parte de la policía, intercambiaron armas para encubrirse. Lo que está pasando es que se avanza, por lo menos a nivel de la movilización social que hay en Monte, por las responsabilidades políticas. La intendenta, Sandra Mayol, reconoció lo que vos dijiste en el primer instante, que pudo tratarse de una persecución de los testigos por haber visto una venta de drogas. Dice que movieron droga entre los canas. Exactamente, pero lo reconoció... Y que lo filmaron. Exacto. Que los pibes lo filmaron. Claro, claro, pero lo reconoció la propia intendenta. Ahora, repasemos el caso, hay 13 detenidos, 12 son policías y hay un detenido civil, el secretario de Seguridad Claudio Martínez. La sobreviviente Rocío evoluciona bien, recién en el informativo lo decía Joven, está consciente pero hay que protegerla porque es testigo, fundamental. Los familiares, te decía, van por las responsabilidades políticas, se lo dijeron esta semana al procurador Julio Conte Gran y ahora vamos a una parte muy importante. ¿Sabes a quién más hay que proteger? A Alexis Rodríguez, porque es el empleado del centro de monitoreo que tomó las imágenes que luego se viralizaron. ¿Qué le está pasando a Alexis? Dice que no lo dejan volver a trabajar en el centro de monitoreo. Le dicen que es para preservarlo, ¿preservarme? No entendí, el tipo es del centro de monitoreo. De monitoreo de las cámaras, esa imagen que nosotros vimos del policía sacando, eso lo tomó un señor con responsabilidad, varias horas después, mucha gente lo había visto, nadie se quiso meter, él dijo esto es importantísimo, lo separó, lo difundió. Es legítimo pero no legal. No, no, no tiene nada de ilegal, no tiene nada de ilegal, absolutamente nada de ilegal lo que hizo, al contrario, al contrario, él tiene derecho a volver a trabajar, lo separaron, no lo dejan volver a trabajar. Yo no entiendo por qué no lo dejan volver a trabajar. Aducen que es para preservarlo. Y él dice, ayer en radio, perdón, en otro medio, dice, ¿preservarme de quién? De ellos, de mis jefes. Él se dio cuenta inmediatamente que no fue un accidente y dice que hay muchas más imágenes. En el centro de monitoreo lo que pasa, dice él, es que están enojados y él aduce, nosotros no tenemos un contrato de confidencialidad, y también le dijeron que fue una falta de respeto lo que hizo. Como verás, no hay un solo argumento legal. Además, otra cosa, Eduardo, la intendenta se saca fotos sonriendo con Cristian Ritondo, recordamos, el secretario de Seguridad de Vidal, y pidió hace pocos días más policía. Los vecinos no lo podían creer. Estamos viendo esto, la intendenta, a 12 días de la masacre, junto con Ritondo, se saca una foto sonriendo y pide más policía, a la misma policía que nos mató cuatro pibes. La verdad es que se está poniendo muy interesante este caso. Este joven, Alexis Rodríguez, del centro de monitoreo, dijo que él solo se presentó en la causa, ante la fiscalía, porque tenía miedo. Tiene 27 años y contó que, como dijimos en este programa, hay más imágenes de los chicos cantando en el auto y todo va en la misma sintonía. Gracias. 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 Gracias.